Gloria a Dios Iglesia, ¿qué ha pasado que ya no eres la misma? Iglesia, ¿qué ha pasado que te encuentras herida? ¿Qué ha pasado, Iglesia? Iglesia, ¿qué ha pasado que ya no te ves igual? Iglesia, ¿qué ha pasado? Tus vestimentas blancas ya no están ¿Qué ha pasado, Iglesia? Y si sientes que has perdido la cama Sabes que el fuerte soy yo Pero has hecho más fuerte tus cargas Solo quiero que vuelvas para verte con la cara Recuerda que pronto será mi llegada Cristo viene a paso a buscar a su iglesia Que habrá prometido la medida En la iglesia que pronto será la trompeta Cristo viene a paso a buscar a su pueblo Ojalá amaneciera en ese momento Encontrar a este pueblo rendido En el muerto Y el ritmo es saber Y hay pastores contra pastores Evangelistas contra evangelistas Concillos en contra de los auxilios Y mesias en contra de la iglesia Y hay pastores que se están perdiendo Juegos en contra de los auxilios Y hay pastores que mueren en la calle Y hay pastores que lloran en el sueño Pidiendo auxilios dejar que le entiendan la mano Y los ojos en guerra Es tiempo de despertar, Iglesia Dios busca solamente una Iglesia, ¿qué ha pasado? Que ya no eres la misma Iglesia, ¿qué ha pasado? Que te encuentras herida Que ya no eres la misma Que ya no eres la misma Que ya no eres la misma Y que sientes que has perdido la calma Sabes que fuerte soy yo Pero has hecho más fuerte tus tragas Solo quiero que vuelvas Para que te quede la calma Y recuerda que pronto será Mi llegada Cristo viene pronto A buscar a su iglesia Y a la prometida La herida Repara a tu iglesia Que un progreso La promesa Cristo viene pronto A buscar a su pueblo Ojalá apareciera en el momento Y encontrará Este pueblo reunido De que fue el pueblo Lo han ganado El pueblo Y hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!